Música Ay amor, yo que pensaba haber vivido todo Y haber probado todo Y en el momento menos esperado te encontré Ahora no acepto esta despedida Te quedas con mi vida Y yo con una herida y la esperanza de volver Para amanecer contigo Que no exista más destingo Que el aliento de tu boca Cuando te hago mi mujer Yo doy la vida para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Yo doy la vida para que siempre me alumbre La luz de tu mirada Yo lo doy todo para que tú estés conmigo Y que nunca te vayas Música Yo lo doy todo para que siempre me alumbre Música La luz de tu mirada Yo lo doy todo para que tú estés conmigo Música Y que nunca te vayas Y que nunca te vayas Yo doy la vida para que siempre me alumbre Música La luz de tu mirada Yo lo doy la vida para que siempre me alumbre Yo lo doy todo para que siempre me alumbre Yo lo doy todo para que tú estés conmigo Música Y que nunca te vayas Música Música